El mosquedito me trajo ahí una paloma, paloma, vaya así, está tirada en la punta del techo. Hace como una semana casi que ni lo suelto porque estoy soltando hembra porque aquí estoy en el barrio todo el mundo es macho y macho y macho. Lo solté ahora, lleva como unos 20 minutos suelto y ya entró con paloma. Está arrepiado, se me está quedando sin rabo. A ver si puedo subir suavecito que la paloma no me vaya a ver para que la vean. No sé si las miren ahí, no sé si la ven ahí, la puntica de la cabeza está arriba de los cajones. Y el paloma por supuesto, tirada en plancha de mano. Ese palomito trabaja súper bien el cajón cada vez. Vamos a parar aquí y si se acerca, si se acerca entonces sigo grabando. La paloma se frizó ahí caballero, no se mueve el lugar ahí. Sigue llamando ahí. No sé si la puedo coger un poquito menos de tomo aquí, ya no me ve bien. Miren esto caballero, como este palomo ha venido solo y se ha tirado aquí en mi casa. Candela para el sindicato. Este es el palomo, el boricua. No sé por qué no se puede perdonar, este palomo ya lo podía haber cogido el otro día y no lo cogí. Entonces ahora mira, mira. Ahora vino y se tiró aquí. Madre el cuadro, esto no es fácil. Cuando venga es el mejor de la captura. El palomo está ahí todavía arriba de la trampa y el palomo anda abajo. Miren esto, miren, miren para que lo vean, miren esto. Cantando como si el techo fuera de que cosa tan grande. Esto se va a formar tremenda bronca aquí. Se va a formar tremenda bronca aquí, que cuando este lo vea. Miren esto, caballero, macho, hembro, lo que sea, para adentro. Lo mismo que le dije, el palomo dio saque y sacó la paloma de pinga. Más fácil de ver el mosqueadito para ir a buscarla. Vamos papo, no te la dejes quitar. No te la dejes quitar, ahí, ahí. Están un poco lejos, espero que la traiga de nuevo. Espérate todas las vidas. Se ve bien. Miren el porque yo no suelto palomo, macho, miren. Miren el palomo, ahí con el mío. Miren el mío, des mire a dos machos. Miren, se vean de la mata para que los vean, miren. y la paloma que estaba, el mío con dos palomas más y el cenizo se va a volver a tirar aquí otra vez atrás del palomo mío, porque ese se está tirando solo dando pico, miren esto, no se lo pierdan miren esto caballero, miren eso como están mi palomo con dos machos y la paloma que estaba perdida se desapareció el palomo cenizo del boricón me la botó del techo y los otros, mira, dando golpitos por ahí de madre el cuadro, a ver miren el mosquedadito solo, miren otro mosquedadito solo, miren los otros dos aquí arriba, miren miren el otro, miren este que está aquí, ese que está ahí, ese palomo fue que se tiró solo que ese es del boricón, aquel es de otra gente eso es el porqué yo no estoy soltando palomos machos estoy soltando nada más que hembra por la tarde pero aquí suelta la hembra y no suelta nada entonces cuando suelta el palomo macho con una captura sueltan los demás y jodan hasta las capturas la gente este hoy si se vuelve a tirar aquí va a morir pues lo voy a coger con la mano, lo voy a coger como sea miren la hembra, ahí viene a tirar ese solo, miren para que vean que no dio mentira, miren miren la hembra, miren la hembra solo, miren ah, se dio, cabrón miren la hembra jodiendo aquí no veo lo que está, miren esa sonadera, gavilanda esa es la que se dice, mira como se tiran, ahora se van a fajar por supuesto Vamos chicos, dale para el cajón No lo toques Ahí vamos, cajón Cajón